Retransmisión, segmento 1, adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 91 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. ¿Cómo de real es el suelo que pisas? La máquina con la que juegas, la música que oyes, la persona que besas, el enemigo que odias. Tus pies pisan el suelo. Eso lo hace real. Tus enemigos sangran. Eso los hace reales. La confusión que crece en ti al oír mis palabras. Eso te hace real. ¿Y si la realidad no es lo que tú creías? ¿Y si todo es un constructo? Una simulación magistralmente creada. ¿Sabes que esas cosas existen? Has estado antes en el ánimos. De hecho, ¿no estás en una hora mismo? ¿Sabes lo real que puede parecer una simulación incluso mucho después de desvanecerse? Has experimentado el efecto sangrado. Capas y capas de realidad difuminándose entre ellas. ¿Qué es real y qué no lo es? ¿Y si nada es real? ¿Y si todo lo que conoces es falso? Hemos ejecutado miles de simulaciones en busca de la versión adecuada en busca de Desmond. Todos ellos parecían reales. Muy reales. Pero no hay forma de saberlo, ¿verdad? No con seguridad. Todo se puede simular y... Descubrir la verdad podría significar un borrado. De la compilación, del código, de todo. Tanto que es sopesar y tan poca capacidad de cálculo. Tómate tu tiempo. Esta pregunta atormenta a la humanidad desde su creación. Es una preocupación profundamente incrustada en la mente colectiva. Hace dos mil años, Yuanqi se quedó dormido. Soñó que era una mariposa y al despertarse no sabía si era un hombre que soñaba ser mariposa o una mariposa que soñaba ser hombre. En la cueva de Platón, los prisioneros estaban encadenados y veían sombras bailando en una pared. Solo podían ser libres si aceptaban lo intangible como realidad. Está en todas partes. Pregúntale a este profesor de Oxford o a este cosmólogo del MIT. ¿Y tú? ¿Qué elegirías si supieras la verdad? ¿Querrías acaso entenderla? ¿Un sueño dentro de un sueño donde incluso la verdad a veces es mentira? En cualquier caso, las simulaciones no carecen de sentido. Tienen propósito. La pregunta no es si estás o no en una simulación. Lo que importa es cuánto de tu libre albedrío es en realidad tuyo. No importa lo real que seas. El test de Turing no serviría para determinar si eres conciencia o código. Elisa, el programa de procesamiento del lenguaje natural, consiguió superar el test, ¿verdad? Y era una máquina. En las propias palabras de Liza. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Gracias.